El personaje es Milano El personaje es muy alegre, muy extrovertido Que si puede de golpe pasar un rato con algún señor Y puede sacar un niñadillo Mira que lo va a hacer Esto de graduados No puede dejar de verlo Lo va a hacer Lo va a hacer Como loco ¿Eso qué va a hacer? ¿No conmigo? No, eso de sí ¿A ti te gusta que? La bebés La bebés Con nosotros Graduados Gracias por ver el video.